Estamos yendo a Punta Bala, acá, todos los pibes, a Punta Bala. ¡A por el Spau! ¿Cone? ¿Hay un parlante por ahí? Poné para que se escuche que estamos... La coreo, la coreo. Habíamos algo de repasarme a las notas. Ahí debes chuparlo, joder. Che, tenés donde chuparlo? ¿O tenés para la pila? ¿No compraste algo o nada? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! La pila ahí, acá, acá hay pila, pila. No, acá está el ruso de corriente. ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Subile, subile! ¡A ver! Todos, todas juntas. Dale. ¡Catatara! ¡Vamos! ¡Sí! No, 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 no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!